La piratearía no es familia, es un crimen serio piratear canales de televisión acordando las leyes de derechos de autor. Para más información visita www.discoverycommunications.com Oye, ¿acaso estás sordo? Te dijimos que apagues tu tele y aún todavía no lo hiciste. Te lo repito, apaga tu tele o si no te daré más castigos. Los criminales están prohibidos en Discovery Familia. Discovery Familia está hecho para toda la familia, y no criminales. Por favor apaga tu tele o si no te voy a dar el último castigo. Gracias. 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 Gracias.